Trump al borde del abismo legal. La semana decisiva en el caso de los pagos a Stormy Daniels. ¿Es este el final del camino para Donald Trump? La atención del país se centra en la fase final del histórico juicio contra el expresidente por los pagos a la actriz Stormy Daniels. ¿Podrá Trump salir a idoso o enfrentará consecuencias legales? Esta semana será crucial, con los alegatos finales, las instrucciones del juez a los jurados y su deliberación. Este juicio, de entre todos los que enfrenta Trump, será el primero en ofrecer un veredicto antes de las elecciones de noviembre. Los alegatos finales están programados para el martes, donde tanto la Fiscalía como la Defensa tendrán su última oportunidad para convencer al jurado. La defensa de Trump ha centrado su estrategia en desacreditar al testigo clave de la Fiscalía, Michael Cohen. Han argumentado que Cohen, quien admitió haber robado dinero a Trump y obtener ganancias de sus podcast y libros, carece de credibilidad. Además, la defensa presentó pruebas de mensajes de texto que contradicen las afirmaciones de Cohen sobre una llamada crucial, sugiriendo que se trataba de un asunto totalmente ajeno a los pagos a Daniels. La defensa también enfatizará que Trump no estaba al tanto de los detalles financieros de su campaña y que sus motivaciones para los pagos estaban más relacionadas con proteger a su familia que con influir en las elecciones. Durante el juicio, varios testigos corroboraron que Trump estaba principalmente preocupado por la reacción de su esposa e hijos, lo que podría ser un argumento convincente para el jurado. El juez Juan Merchan jugará un papel crucial al proporcionar las instrucciones legales al jurado. Estas instrucciones son esenciales, especialmente en un caso tan complejo como este, relacionado con la legislación sobre gastos de campaña. La defensa ha expresado preocupaciones sobre posibles sesgos en las instrucciones del juez, argumentando que podrían influir en la interpretación del jurado. La defensa quería llamar al expresidente de la Comisión Federal Electoral, Brad Smith, como testigo para aclarar las leyes de gastos de campaña, pero Merchan restringió tanto su testimonio que decidieron no llamarlo. Smith afirmó públicamente que los pagos a Daniels no constituyen un gasto de campaña, lo que, según la defensa, debería invalidar el caso por completo. El jurado deberá alcanzar un veredicto unánime para declarar culpable a Trump. Si no lo logran, el juez podría ordenar nuevas deliberaciones o declarar la nulidad del juicio. En caso de un veredicto de culpabilidad, Trump tendría la opción de apelar, un proceso que podría extenderse más allá de las elecciones de noviembre. Si es encontrado culpable, la decisión de enviarlo a prisión recaería en el juez Merchan, aunque sería inusual que un expresidente mayor y sin antecedentes cumpla una condena en la cárcel por un delito no violento. Este juicio no solo marca un momento crucial en la vida de Trump, sino también en la historia política de Estados Unidos. Con el país dividido y observando cada movimiento, el desenlace de este caso tendrá repercusiones significativas. Si te gustó esta noticia en español, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.